Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Rojas Fajardo, yo soy la directora y tengo el honor de ser la directora de la Escuela José Antonio Manso de Velasco. La idea de esta grabación es un poco contarles sobre nuestro proyecto, quiénes somos, cuáles son nuestros sueños y de qué manera pensamos que a partir de este proyecto vamos a poder desarrollar en nuestros niños lo que queremos. Bien, respecto de quiénes somos, yo les podría contar que esta es una escuela de carácter inclusivo donde significa que todos los niños y niñas tienen la oportunidad de poder desarrollar toda su potencialidad al máximo. No hacemos discriminación absoluta en ningún tipo de condición, por el contrario. Y para poder lograrlo buscamos ciertos elementos que nos puedan distinguir como proyecto de una escuela a otra. Y en esa distinción tenemos nuestro sello. El primer sello habla de poder lograr desarrollar talentos en nuestros niños. Y el desarrollo del talento no tan solo involucra desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista también deportivo, y que los niños a partir de ese descubrimiento puedan generar en ellos la capacidad y el convencimiento de que ellos son capaces de mucho más cada día. Pueden proyectarse en el futuro a partir de aquellos elementos que van descubriendo y que van desarrollando a partir de las destrezas que se hacen en ejercicio en todos nuestros talleres. Otro sello distintivo nuestro es lograr que los aprendizajes que se van desarrollando a través de nuestro currículum permitan ser aprendizajes de carácter vivencial. Esto que significa que todos los objetivos del punto de vista en matemática, en lenguaje, en ciencias, en historia, no simplemente se enmarquen en un elemento de reproducción memorística de contenido, sino que más bien que ellos entiendan el valor cierto de lo que eso significa. ¿Para qué a mí, cierto? ¿Qué me reporta a mí como estudiante aprender en matemática, en historia, en ciencias? ¿Y cómo yo puedo de alguna manera relacionar esto que estoy aprendiendo con el diario vivir? En distintas problemáticas, digamos, de su entorno inmediato. ¿Para qué debo aprender matemática? ¿Para qué debo aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a sacar porcentajes? Y para eso lo logramos a partir, no solo de las clases que apunten a eso, sino que también buscamos distintas alternativas e instancias donde ellos puedan poner en práctica estos conocimientos en contextos reales. Lo otro que nos distingue a nosotros es poder trabajar mucho con lo que es la innovación. Y cuando hablamos de innovación en la educación, nos referimos a entender el para qué, cierto, debemos de alguna manera educar, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Cómo podemos lograr, cierto, que los niños, a partir de transitar en la pedagogía, no pierdan este interés por el descubrir, por el aprender, por el amor a aprender? Y para esto es importante que la innovación esté enfocada en elementos tan esenciales como poder entender, cierto, la capacidad de poder resolver los problemas, la capacidad de poder generar nuevas ideas que nos permitan resolver de mejor forma y de poder lograr vencer ciertas barreras de cómo se están haciendo las cosas. El cómo yo debo aprender es importante, el cómo yo debo enseñar también es importante, pero no pensándolo siempre de la misma manera, sino que buscando alternativas que nos permitan que los niños, cierto, no pierdan en su trayecto de experienciar, cierto, este amor por aprender. Y la innovación ahí es clave. Para lograr todo esto es necesario contar con un equipo que de alguna manera esté convencido, cierto, a cabalidad de lo que involucra este proyecto, del desafío de este proyecto. Y para eso debo decir que me siento plenamente orgullosa del personal que cuenta la Escuela José Manso de Lasco, con profesionales, con docentes altamente capacitados, comprometidos absolutamente con su quehacer, y no tan solo con su labor como función pedagógica, sino también cómo ellos de alguna manera entienden que su trabajo siempre va a tener un impacto en términos positivos en sus estudiantes, ya sea porque lo hagan con un esmero absolutamente evidente diariamente, sino también porque además la calidad del servicio, la calidad de la enseñanza, la calidad de sus clases, la preocupación por encontrar el mejor material, la mejor guía, está totalmente patente y latente todos los días. El personal asistente ocurre lo mismo, son personas que de alguna manera u otra, si bien no son pedagogos, están vinculados diariamente al trabajo de la pedagogía, y están vinculados de tal forma que logran hacer trabajo colaborativo de apoyo esencial al trabajo que hacen nuestros profesores, y que es un complemento absolutamente valioso para el trabajo diario en la sala de clases. Lo mismo ocurre con los equipos directivos, los equipos técnicos altamente comprometidos, ¿cierto?, con su labor, que logran, a partir de un trabajo colaborativo con los docentes de apoyo, generar una visión compartida, entender que lo que estamos haciendo tiene un fin, entender que lo que nosotros de alguna manera modificamos o ayudamos a modificar diariamente tiene un objetivo sublime que tiene y busca poder encender diariamente esta lamparita, ¿cierto?, de la curiosidad, del querer aprender, de lograr estos aprendizajes como les decía anteriormente significativos para nuestros niños. Bueno, todo esto finalmente lo podemos de alguna manera resumir en aquellos sueños que se plasman en base a lo que nosotros anhelamos como escuela, y son dos principalmente, dos sueños entre muchos. Uno es poder convertirnos de manera muy sólida en un establecimiento donde la calidad no sea un concepto solamente declarado, sino que sea algo que nos caracterice como espíritu, ¿cierto?, de trabajo diario, donde cada rincón, donde cada sala de clase, donde cada clase, ¿cierto?, todo lo que nosotros hacemos se respire y se pueda vivenciar un elemento de calidad, donde aquellos niños que pasen por nuestras aulas entiendan y puedan vivenciar que finalmente lo que se está haciendo y que lo que ellos están logrando con esto es poder entender la pedagogía y entender las clases como un contexto natural de aprendizaje, de curiosidad. Y lo otro que nosotros anhelamos es que nuestros niños, todos los niños que egresen de nuestra jaula, estén absolutamente y plenamente convencidos de que son capaces absolutamente de poder desarrollar en el futuro lo que ellos desean, lo que ellos se propongan, porque además van a estar convencidos de que tienen convicciones de que las metas son absolutamente logrables, o sea, se puede lograr independiente del contexto, independiente de las dificultades que puede estar inmerso. Ellos tienen las capacidades, ellos tienen el talento suficiente para poder lograr. No hay límites, no hay margen de límites, no hay tope absoluto. Y por eso nosotros podemos resumir todo esto en nuestro concepto, en un concepto, en una frase que está presente en todo nuestro proyecto, que es simplemente Creer en ti hace la diferencia.